Bienvenidos, hoy vamos a hacer un maletín como este, está súper fácil de hacer, realmente te va a sorprender y va a quedar padrísimo. Y lo primero que necesitamos es un poco de cartón grueso, de cartón prensado, déjenme les muestro como cual. Miren, necesitamos un cartón grueso como este, es un cartón bastante grueso, es un cartón para prensado, lo utilizan mucho en las tiendas para separar algunos productos como latas o incluso para separar cosas como frijoles. Los venden por pliegos muy grandes o también lo pueden conseguir como reciclado. Lo primero que vamos a hacer es bajar del blog nuestro patrón y vamos a recortarlo según lo mencionan las medidas de nuestro patrón. Pueden encontrarlo en blog.tayafamilino.com, aquí les voy a dejar el link para que lo puedan buscar. Y una vez que lo recorten lo van a tener más o menos así, ya tenemos aquí nuestro patrón recortado. De este tipo de carpetas sale dos modelos, por decirlo de alguna manera. Uno que se puede cerrar de esta manera, les muestro, la pestaña definitivamente más pequeña sobre las más, sobre las laterales, se puede cerrar así o al revés, que queda como un portafolio de este tipo. Déjenme les muestro dos terminados. Miren, este ya está pegado, ya está completamente terminado y incluso le puse un botón de presión, ven. Aquí está uno de los portafolios terminados e incluso le puse un listón todo a lo largo para que pueda aguantar peso. Entonces ya puede servir como un portafolio. Acá tengo otro que forré con cartón, se los muestro también. Sí, lo forré con una bolsa de esas que te regalan a veces cuando compras libros, en este caso compras unas estretas. Y pues lo forré y le puse su asa de igual manera con un poco de listón. Entonces les muestro cómo vamos a hacer el otro. Este modelo es un poco distinto porque dejé la solapa pequeña hacia abajo y la grande es la que cierra a manera de maletín. Entonces les voy a mostrar el paso a paso. Tomé mi cartón, lo que es el cartón completo, y le fui pegando las orillas del listón. Utilicé un listón de un centímetro aproximadamente, que es este. Sí, se los muestro. Y lo que hice fue irlo trenzando, así es en la tela. Vamos poniendo uno sobre otro, primero por debajo y luego por arriba. Y así queda este tejido que ven aquí. Entonces les muestro unas imágenes de cómo fue el proceso, para que más o menos se den una idea. Y si tienen cualquier duda, por favor no duden en escribirme a blogretallefemino.com. Les voy a poner unas imágenes. Empecé por los laterales, ¿sí? Por el lateral. Y una vez que tenía ya hechos los lados, ya todo pegado, me ayudé de pinzas para poderlo sujetar. Y una vez que ya estaba sujetado, fui tejiendo, porque sí de alguna manera es tejer, fui tejiendo los listones, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta que logré terminar toda la carpeta. Si se dan cuenta, este, aquí tengo la carpeta abierta y estoy haciendo las orillas. Ven, ven, ven completa la, la, la estructura forrada. Y lo único que hice fue pegarlo con pegamento blanco, pegamento escolar. Queda muy, muy bien. Y lo demás no está pegado, está solamente pegado de las orillas, pero está muy bien pegado, porque si pegamos todo lo demás, pues a veces no queda con el acabado que quisiéramos. Entonces solamente les recomiendo que sujeten bien, bien, bien las orillas, que se aseguren de que no se vayan a abrir, que quede muy bien hecho su trabajo. Y pues este es el producto final, espero que les haya gustado. Si tienen, insisto, cualquier duda, aquí es lo único que yo creo que voy a poner, es un broche de presión para que pueda yo cerrarlo en cualquier momento y que quede perfecto. Entonces ya aquí lo puedo utilizar para llevar mis documentos. Se ve muy elegante. Esto no me salió caro porque el listón que ustedes ven aquí, el debo fotillo, lo compré ya de, de, de oferta. Estaba de rebaja, entonces me salió en 20 pesos todo este rollo, si se dan cuenta, casi me lo acabé. Entonces, este, y el, pues el cartón fue gratis. Lo tomé de una recicladora, este, y pues papel, lo que fue el cartón, el listón y el pegamento blanco, pues no es una gran inversión. En total, yo creo que no me habrá salido más de 30 pesos mi, mi proyecto, mi producto final. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, adelante, soy todo ellos. Saludos, suerte en sus proyectos. Síganme en blog.tayefemino.com, en Pinterest, en Facebook, en, ¿dónde más? TikTok, en Snapchat, en, creo que están en las redes sociales, en Instagram, este, en fin. Y si tienen cualquier duda, pues, adelante. Saludos.